Este domingo en Clásicos de la Pensión, usted verá a las 5 PM Música para los enamorados ¡Eso! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Por qué! ¡Oh! ¡Por qué! ¡Ja, ja! ¡Tapalo, tapalo! No, no los encontré por ningún lado Disfrutalo en familia Leche de burra esquizofrénica Mejor ¡Aaah! Un placer haber jugado con usted, Doña Tere No pregunte Mi idea es que más Yo le voy a recuperar su dinero Por Canal 6 ¡Aaah!